Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de Cristina Casillas y la realización de Covadonga la Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos y hoy es 27 de octubre. Inversores, muy bienvenidos. José María y yo os estábamos esperando. José María Luna, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, esto es una pasada. Estoy muy a gusto, de verdad. Sinceramente. Eso es todo precioso. La verdad es que los oyentes del podcast que además nos ven por YouTube, algún día nuestros realizadores les tendrían que enseñar todo esto porque sí que me comentáis que os gusta, suele gustar no solo los paneles que quedan en pantalla, sino todo lo que hay detrás de las cámaras. José María, te hemos llamado porque esta semana hemos sido muy pesados con la renta variable de las bolsas y hemos decidido traer a uno de los pocos expertos que hay en fondos de inversión en España. Tienes 20 años acumulados ya a 25, si no me equivoco, en el sector. Y yo creo que toda esta experiencia nos puede ayudar a ver cómo somos capaces de trasladar las ciertas oportunidades que se están viendo en bolsa a productos más cercanos a los... Son ahorradores que se están pensando a ver si se transforman o mutan en inversores, pero todavía están ahí dudando. Y en el fondo, pues quieren invertir, superar la inflación, pero bueno, están ahí todavía dubitativos, ¿no? Hemos detectado durante la semana oportunidades en el sector turístico. Sí que es verdad que he recibido palos en los últimos meses muy contundentes. Ayer nos decían incluso que el escenario para IAG previsto para este semestre literalmente se traslada a 2022 por el petróleo, por las nuevas variantes de coronavirus. Pero en cualquier caso sí que parece que es un momento para entrar en acciones como IAG, como Meliá, probablemente AENA y otras del sector. ¿Qué referencias encuentras ahí para incrementar exposición sobre esta temática? Pues mira, el tema de turismo e incluso que va muy ligado con el tema del lujo, por muchos casos cuando uno... Bueno, mi especialidad son los fondos de inversión y llevo efectivamente más de 20 años trabajando con ellos, ¿no? Pero es muy común encontrarte fondos de inversión que cohabitan precisamente todo lo que es la parte de turismo con compañías como Bienapuntas, ligadas a aerolíneas o cualquier otro tipo de compañía que se ve beneficiada precisamente por la reapertura, por las ganas de retomar de nuevo el mundo físico, ¿no? De volver a visitar sitios y salirnos un poco del tema virtual. Esa es la parte más positiva, junto con las enormes tasas de ahorro que hay, que además están a niveles bastante altos. No solo en el caso de España a nivel Europa, voy a hablar mejor de Europa, sino también nos lo vamos a encontrar en el mundo emergente, en Japón, incluso en Estados Unidos, ¿no? Esa es la parte más positiva, las ganas de recuperar el tiempo perdido. Nos han robado el mes de abril, pues nos han robado quizás un poco muchos meses, ¿no? Casi te diría los últimos dos años. Claro, efectivamente. Entonces te digo, ¿qué pasa? Tenemos que recuperar casi, no lo que no he hecho lo quiero recuperar ahora, ¿no? Y no solo pasan estos, sino los curiosos de botella se dan también en el mundo físico y en tantas otras cosas, ¿no? Pero tenemos la parte negativa. Y la parte negativa que golpea, no cabe la duda, a estas compañías que son de muchos subsectores, les golpea, tú has dicho, algo muy importante. Por un lado está el incremento en el precio de las materias primas, en este caso de los combustibles. Pues eso, evidentemente, a las aerolíneas les hace polvo, ¿no? Las medidas de seguridad, pues claro, evidentemente. Se incrementan, ya se incrementaron en su día, pues con los atentados terroristas, pues todo esto merma los márgenes en una competencia tremenda. Hay compañías que han desaparecido. Grandes compañías como una de Italia, en un momento determinado, dicen, el último vuelo. Parece como el vuelo de Concord, decían, ya no vuela más. ¿Por qué? Porque los costes son inasumibles, ¿no? Otros casos pueden ser, ya no solo por el tema de los incrementos de los costes, sino también por el tema de las nuevas variantes. Quizás menos letales, pero también es verdad que muy contagiosas. Y eso influye en los cueros de botella. Si es capaz la variante Delta de parar uno de los mayores puertos de China, imagínate si no es capaz de generar cierto miedo a la hora de recuperar esa vida o de incrementar, como digo, las medidas de seguridad, ¿no? Con lo cual está, evidentemente, este sí que es uno de los sectores más, ahora mismo, más en el foco de atención de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque cualquier noticia, variante Delta, Delta Plus, petróleo, etcétera, etcétera, le afecta negativamente y de repente, por valoración, porque se quedan después de las caídas, es decir, es que ya no vamos a recuperar, no vamos a volver a viajar, no vamos a volver a querer visitar tantos lugares que no visité o que quiero volver otra vez a vivir esa experiencia. Sí. Entonces, igual que hay, apuntas efectivamente, compañías muy interesantes, sin duda alguna, a la hora de invertir directamente, la inversión directa en bolsa, incluso si alguien quiere bonos también, o de que no, prestarles el dinero a muchas de estas empresas, es otra opción. Existen fondos de inversión muy especializados en todo el tema de turismo, ¿no? Alguna casa española, como GVC Gaesco, tiene un fondo que traducido al castellano serán los 300 lugares más visitados de la Tierra. Es decir, invierte las empresas de los 300 lugares más visitados de la Tierra. Es decir, cuando uno piensa en Roma, no solo invierte en la, no sé, en lo que uno se puede imaginar de Roma, sino en muchas compañías que se ven beneficiadas, o se ven, sí, que es algo positivo cuando visitamos esta ciudad, esta hermosa ciudad, ¿no? Y así en tantas otras, ¿no? Es más común, fíjate, encontrarse fondos y dar a lo que decía al principio, lujo más turismo. ¿Por qué? Con la combinación al revés, ¿no? Sí, porque es muy interesante, porque al final está muy ligado, extremadamente ligado, cada vez más. Porque es muy común las compras que hacemos, cómo visitamos, pero sobre todo algo más importante, la experiencia. Es decir, lo que vendemos, y esto saben mucho, la gente habla de marketing, la experiencia que uno está disfrutando cuando uno viaja. ¿Por qué viajas? ¿Por qué quieres visitar? No, porque quiero conocerte al sitio, porque quiero conocer su gente. Es una experiencia. El lujo habla cada vez más de la experiencia. Y curiosamente, lo que antaño se entendía, antaño a lo mejor en el mundo de la inversión, es hace pocos años, ¿eh? No estoy hablando de algo prehistórico. Lo que antes se entendía como algo solo para los super, hiper ricos, cada vez es más para la clase media, media alta, ¿no? Y eso es lo que no ha entendido muchas veces últimamente el inversor, cuando ha pasado de China, cuando las reformas que procedían de China, y se decía, estas son unas reformas que van encaminadas a que los más ricos sean menos ricos. Y lo que quería China, y lo que quiere China, es un crecimiento más equilibrado, y que hayan cada vez más ricos, pero sobre todo por la clase media, que es la que más viaja, la que más experiencias pide, y muchas veces la que más experiencias pide también en el mundo virtual. Te pongo un ejemplo. Hay empresas que posibilitan a la gente joven, gente joven, ¿eh? A tener una experiencia virtual, ahora que hablamos del metaverso, ¿de acuerdo? De poderte ver un bolso, por ejemplo, y luego te lo van a llevar a casa en el mundo físico, ¿de acuerdo? Pero por tener la experiencia en el mundo virtual, es un viaje, es un turismo a ese metaverso. Es una experiencia que está ligada con el lujo. Es como la antesala, ¿no? De la antesala, aunque luego vayas a disfrutarlo y lo puedas enseñar y lo puedas mostrar. Con lo cual, cada vez se entrelaza mucho más, y hay compañías que son muy inteligentes, que se están reinventando, y hay productos que están obteniendo un muy buen resultado. Te pongo un par de ejemplos. Hay un fondo de la casa GAM, que es una casa que está caballo entre Suiza y Reino Unido, y que tiene el Luxury Brands, y es un producto que lo está haciendo fantásticamente bien, a pesar del comportamiento que hubo en China de agitar. También es verdad que las empresas estaban, como un Louis Vuitton, en un comportamiento casi como las tecnológicas, es decir, que tienen valoraciones muy ajustadas. Y un producto de la casa KBL, que también tiene un producto que combina el turismo con el lujo. Con lo cual, no es tan fácil encontrar un fondo de inversión de lujo, de turismo, como puede ocurrir, no sé, a la hora de invertir en bolsa española o una bolsa tradicional, pero hay producto. Y el comportamiento fue muy interesante el pasado ejercicio y lo está haciendo en este año. Te interpreto, a la hora de identificar un fondo que nos pueda interesar porque queremos ganar exposición en turismo, ¿es mejor que haya un componente superior al lujo? Desde luego, me queda claro que estén las dos actividades presentes, pero debe haber un componente superior, una sobreexposición al lujo, por encima del turismo, ¿cuál sería el mix adecuado? Yo creo que ambas. Si fuera por valoración y por sensibilidad, lo más barato está ahora mismo más ligado al turismo, ¿de acuerdo? Porque ha sufrido mucho más. Ha pasado como las cíclicas, como los valores industriales, como los bancos. Estos valores estaban defenestrados, nadie los quería en plena pandemia. ¿Quién viajaba? Los bancos con los tipos de interés en territorio cero negativo era un valor a pérdidas. Las industriales estábamos todo parado, con lo cual, evidentemente, no eran valores sexys. Lo que seduce es un Amazon, lo que seduce es un Netflix, lo que puede seducir es un Facebook. No digo que ahora no lo haga, pero que entonces era claro. Ahora, esos valores son donde uno puede encontrar más valor, más gangas. Lo que pasa es que tiene la parte negativa. O sea, cualquier variable, ya digo, de coste o de pandemia, es muy sensible. Ahora bien, si uno quiere encontrar un sector con crecimiento, con perspectiva, que no se olvide del lujo. De verdad, porque cada vez está más orientado a la clase media. Y el lujo puede ser unas zapatillas deportivas. ¿De acuerdo? Eso puede ser el lujo. Y de eso sabe mucho el mundo desarrollado cuando vende no solo a China. Te podría sorprender lo que se puede vender en el Oriente Medio. Porque sí que es verdad, y esto ya es sensación personal, que estamos asistiendo a una redefinición del lujo. Desde luego, como entiende Oriente Medio, el lujo no es como entendemos en Europa el lujo. Quizá estamos, oiga, necesito esto en este momento y eso ya se puede entender como lujo. Pues eso, unas zapatillas. No es necesario que vaya todo bañado en oro, ¿no me parece? Es decir, que los inversores también tienen que tener en cuenta eso. Ojo, que el significado de lujo se está redefiniendo, que no necesariamente tiene que estar todo bañado en brillantes, ¿no? Justo. O tiene que ser solo Tesla. ¿De acuerdo? No tiene que ser una marca en concreto de un vehículo. Hay muchas empresas o muchas empresas que dan servicios a estas otras compañías que verdaderamente se aprovechan. Y la tecnología cada vez juega un papel más importante. Es decir, la revolución, la triple revolución que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, que no es algo inminente, aunque estamos sufriendo por el tema de la inflación, por ejemplo, que es el cambio a nivel de un modelo más ESG, sobre todo el cambio en cuanto a energías búsqueda, energías más limpias, pero eso es inflacionista. Evidentemente, esto es de un día para otro, ¿de acuerdo? Todo el tema de la digitalización influye mucho en el tema, no cabe la menor duda, que en el tema del lujo. Y luego está también otro cambio, otra revolución, que es el tema del equilibrio social y el envejecimiento de la población. Eso, sin duda alguna, también entra cada vez más importante de todo lo que es el tema del lujo. Por eso digo que al final es la diversidad de las compañías. Alguien dijo partido a partido, pues esto sería compañía a compañía. Y te podrías sorprender por qué Evergrande dice en un momento determinado voy a dejar mi negocio inmobiliario y me voy a dedicar más al tema de los coches eléctricos. Y le va a su compañía y sube y se dispara, ¿no? Lo que no sabemos es si está en condiciones de afrontarlo con garantías, pero bueno, en fin. José María, estaba buscando ahora el cierre al contado del IBEX, los bancos han vuelto a dinamitar los 9.000. Ayer ya intuíamos que iban a ser flor de un día, a pesar del frame del momento, ¿no? Bueno, parece que los resultados de Santander han sido interesantes, pero hay cierta división entre los inversores y los analistas. Pero, ¿crees que es un buen momento para pensar en fondos de inversión expuestos al sector financiero teniendo en cuenta los bonos, teniendo en cuenta el horizonte de subida de tipos, o es demasiado pronto? Yo creo que llegamos en el tema financiero con la fiesta empezada. O sea, que es el momento para entrar. Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Se dan circunstancias si realmente nos creemos que vamos a un entorno de normalización, que es que muchas veces no lo entendemos. Es decir, aquí pasamos del escenario Goldilocks a un escenario de siete recitos de oro para que la gente me entienda. Es decir, todo fantástico, crecimientos estables, baja inflación, liquidez a raudales, los tipos bajísimos, a pensar como el mercado esquizofrénico, como alguien diría en su ocasión, a decir, bueno, pues ya ha pasado todo, ya no hay oportunidades, todo es carísimo. Perdón, si vamos a un entorno de normalización significaría que el crecimiento a lo mejor menos estable, con altibajos, más moderado, un poco de inflación, un poco de tipo de interés alto y además, por otro lado, los bancos centrales, bueno, pues drenando algo de liquidez, poco a poco, no van a llegar prisa. Eso, en un escenario de reapertura de la actividad económica, hay entidades financieras que lo van a hacer bien, que las lecturas ahora mismo en algunos casos que no son malas, de algún banco español, nos ha sorprendido, incluso la tasa de mora se ha reducido, pero de verdad, con ese escenario, si de verdad nos creemos que vamos a un escenario de normalización, porque otros escenarios serían escenarios de hiperinflación, pues un escenario de cola, bueno, es peligroso, más peligroso, sin duda alguna, es el de estaflación, es decir, estancamiento de crecimiento con inflación alta, eso hace polvo a la mayoría, no solo en el sector de lujo, sino también a las financieras, pero si vamos a la normalización, un poquito de crecimiento, inflación un poco alta, etcétera, a los bancos, eso evidentemente es un sector que se ha quedado detrás, es decir, es como el primo que ha entrado el último a la fiesta, de los últimos, y dice, no, esto ya se acabo, y dice, espérate, que todavía me toca a mí tomarme alguna copa y bailar algo, ¿no? Y es que puede bailar, es decir, yo no entiendo ahora mismo una cartera construida, una diversificación inteligente, una cocina de fusión, no de confusión, sin una dosis adecuada de fondos cíclicos con bancos, o incluso algún fondo de banco, sí que es verdad que me gusta más que tenga una posición global, no solo de europea, que tuviera también que tuviera en Estados Unidos y en ese sentido, no sé, casas como BlackRock con su fancia, World, puede ser un producto muy, muy interesante, pero también centraría mucho el tiro en el tema de las fintech, o sea, importante, no olvidarnos también de lo que hablábamos antes, de ese tema, de esa revolución digital que también llega a la banca, porque tiene que competir, y compite con otros, con lo cual, los bancos, todo lo es el proceso de concentración y que al final también es evidentemente es algo que les perjudica en un momento determinado, pero les puede hacer como ya son necesarios, realmente son necesarios en muchos casos, es decir, al final es en las arterias en la vena en las cuales circula el capital, si no de otra manera no podría decir cómo llega el dinero desde un banco central a una empresa o un ciudadano, necesitas, o lo que es el banco o otros sistemas, como pues a los fondos, por ejemplo, debería más, pero necesitas que llegue, y los bancos en ese sentido se aprovechan, la fintech es una alternativa, lo que pasa es que los bancos, como ocurren con otros sectores, también se compran sus propias fintech, hay productos, hay un producto en la casa Robeco que invierte en fintech, invitaría a la gente a que le echar un vistazo, banca, pero también seguros, importante, en ese sentido, un producto de la casa como Fidelity, el Financial Service, es un producto muy interesante también, los invito a que le echéis un vistazo, porque ahí combina un poco bancos también con servicios financieros, y que no se me olvide, dejaría de desvelar un vehículo fantástico, mirad, un fondista como yo, amante del camino de Santiago, como decía el micrófono cerrado, a ver lo de fondista por lo que va, lo de fondista era por ese tema, no era por tanto por ir a correr ahora mismo, no puedo dejar de hablar de muchas veces analistas que en un momento determinado comentan ideas de inversión, gestoras de fondos, uno ya habla BlackRock, ya habla de Vanguard, ya habla de Lions Trust, es decir, muchas gestoras de gran nombre y otras a lo mejor menos conocidas al público, bueno, pues ahí dice uno, oye, vale, tiene muy buenos fondos de inversión, estas empresas cotizan en bolsa, no son el banco al uso, es banca de inversión, gestoras, ¿hay alguna forma de entrar en ellas? Hay un producto, que es el de la casa Guinness, un producto británico que invierte precisamente en la gestión, en el managers, en la gestión de activos, os sorprendería, en el año lleva, vamos a ver, las presentes no garantizan y en las pasadas tampoco las del futuro, pero es un producto que en un año difícil para la banca o no fácil, en un momento determinado, lleva más de un 40%, ¿por qué? porque la gestión de activos está al alza, cada vez hay más activos o más patrimonio que se gestiona a través de estos instrumentos, incluso en el capital riesgo, también encontraremos gestoras de capital riesgo que cotizan en los mercados financieros, esto sería un producto distinto a la banca, a un banco Santander, a un banco Inter o HSBC o, no sé, o Benigra Melon, etcétera, ¿no? Es decir, aquí ya hay una banca más de gestión, ¿no? Y es un fondo que es interesante de la Casa Guinness. José María, es súper interesante, me quedan preguntas, por ejemplo, ¿qué pueden hacer las empresas con su tesorería y los fondos? Pero eso ya para otro episodio que estamos fuera de tiempo y en YouTube no se van a echar a matadas casi. Perdonad, que yo aquí hablo mucho. No, ni mucho menos, la culpa también es mía por no administrar bien los tiempos. José María, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde y haber venido a hastafinanzas.com. Pues agradecido por invitarme y bueno, pues cuando queráis, será un placer estar con ustedes y contigo, el equipo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y vosotros, amigos inversores, gracias como siempre por el privilegio de nuestro tiempo. Hasta la próxima.